En el marco de agosto, un mes muy especial en los homenajes a la Madre Tierra, en el Parque 9 de Julio se vivió una emotiva ceremonia denominada Pachamama y Luna Llena. Hoy es un día más del mes de agosto en el que nos estamos reuniendo para honrar a la Madre Tierra. La reconocemos como dadora de vida y el ritual de la Pachamama que inicia el 1 de agosto y concluye el 31 de agosto, hacemos la ceremonia de cierre ese día. Durante todo el mes ofrendamos a la Madre Tierra como un acto de reciprocidad por todos los bienes o alimentos que nos entrega. Bien, ¿cuál es el motivo por el que hemos tratado de unificar la fecha, mes de la Pachamama y Luna Plena, para honrar y potenciar más la energía de los sagrados femeninos, para reconocer que hace falta fuerza en este momento a todo lo que es femenino para cuidar más porque el aspecto de la Madre es siempre cuidar y proteger y nos estamos olvidando de ese detalle y estamos tratando a la Tierra a veces de un modo que se está deteriorando en muchos aspectos, el buen vivir, esa relación armónica con la naturaleza y el hombre. Lo primero que hacemos es abrir espacio sagrado, anclando la energía como vórtice o centro, para poder entregar y sentirnos bien ligados, bien compenetrados con la Tierra, presentarnos como hijos para que nos registre, nos reconozca y nos cuide como madre y de ese modo vamos entregando los alimentos. Gracias. Gracias. Gracias.